Hola a todos, hace unas semanas os mostraba un comprobador de presencia de tensión de 125, 230 y 380 voltios lo montábamos el mismo, veíamos que era muy fácil de montar con tan solo 3 resistencias y 3 lámparas de neón el fusible es un tema opcional, en este caso el fusible no lo voy a utilizar y nada, quedábamos que en un vídeo posterior pues os mostraría el encapsulado que yo iba a darle a este montaje tan solo es una idea, encapsulado podéis darle el que mejor os guste, os parezca y demás ya digo, esta tan solo es una idea, la que se me ha ocurrido a mí y nada, pues cada uno puede desarrollar lo que más les guste o lo que más le apetezca hemos quedado que el fusible inicialmente en este montaje no lo vamos a incluir sencillamente porque la plaquita donde voy a colocar los componentes, si coloco el fusible ya me come bastante espacio me quita bastante espacio para las lámparas de neón y las resistencias si utilizase una plaqueta más grande porque le fuera a dar algún tipo de encapsulado de tipo caja o similar pues el fusible es recomendable que esté, ya digo, en este caso como la plaqueta va a ser pequeña no lo voy a utilizar usaremos una placa de circuito impreso, la podéis diseñar o utilizar una multiperforación como son estas he recortado un lateral de la placa a fin de que me quepa en el tubo donde voy a colocar el montaje de la misma utilizaremos tres lámparas de neón, las típicas de dos terminales interiores sin resistencia las resistencias las vamos a colocar nosotros calculadas según lo que necesitemos las mismas las tenéis en el diagrama que os he presentado inicialmente y que tenéis aquí abajo en la página para poder descargar y nada, lo dicho, colocaremos tres resistencias de 220K, 27K y 150K la plaqueta la hemos visto, usaremos dos cablecillos, en este caso he usado dos terminales de un polímetro viejo de un polímetro de estos de bajo coste que tenía desguazado usaré los cables, igualmente podéis utilizar otro tipo de cables, otro tipo de puntas y como tubo para ubicar el montaje, para ubicar la plaqueta, he utilizado tubo transparente el tubo transparente lo podéis conseguir, por ejemplo, fácilmente de una botella de sifón no en todos lados se vende, pero bueno, donde encontráis una botella de sifón de agua carbonatada a presión desmontamos y tenemos un tubo estupendo que podemos sacar y podemos aprovechar, como ya veis, para montajes de este tipo pues nada, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver el montaje como quedaría retiramos material, vamos a centrar ahora la imagen a fin de que lo podamos ver el proceso de la soldadura y nada, empezaremos soldando una de las lámparas de neón colocamos en un lateral tenemos que darle un pequeño punto de soldadura primero ya que no sé si se va a poder aguantar sin caerse intentaremos ahí, se aguanta y ya nos da para poder realizar la primera soldadura los dos primeros puntos tenemos el primero y tenemos el segundo están muy próximas, lo que tenemos que tener cuidado es que no se nos junten las soldaduras tenemos colocada la primera lámpara la giraremos ligeramente colocamos seguidamente la resistencia y la segunda lámpara colocaremos aquí por ejemplo colocamos la lámpara uno de los terminales irá paralelo con la resistencia y el otro terminal va en la parte frontal este tipo de montajes o este tipo de vídeos la pega es que se alargan demasiado si tenemos que ir mostrando todo el proceso absoluto de soldadura por lo tanto voy a mostraros el primer paso y los siguientes pues tan solo es continuación de lo mismo que hemos estado haciendo ya que no quiero alargar excesivamente el vídeo ya que no merece la pena que salga un vídeo excesivamente grande tan solo para mostrar una serie de soldaduras este terminal se está resistiendo un poco aquí conseguimos introducirlo ya tenemos la primera lámpara tenemos la primera de las resistencias en paralelo con ella la lámpara de neón procedemos a soldarla tendremos que realizar los puentes de estaño también tenemos la lámpara fijada resistencia fijada realizamos el paralelo de las mismas puenteamos tal como hemos quedado los puentes estos si es con un cablecito pues nos funcionan más adecuadamente que es lo que voy a hacer ahora el utilizar cablecillos para realizar dichos puentes ahí le tenemos puenteado y tenemos que unir uno de los terminales el terminal de la primera lámpara con la siguiente resistencia y la siguiente lámpara por lo tanto ya que el cablecillo de la lámpara de neón es suficientemente largo lo colocaremos hacia abajo y podemos realizar el puente con la primera lámpara de neón lo dicho tan solo es ir siguiendo el esquema ir soldando una a una no voy a hacer todo el proceso de soldadura ahora en el vídeo ya que saldría un vídeo de media hora o tres cuartos de hora ya que tenemos que ir poco a poco realizando las soldaduras y nada no quiero aburriros pues por lo tanto ya digo vamos realizando los puentes de las resistencias y los neones a fin de unirlos todos y vemos como quedaría el conjunto final una vez ya soldado todos los componentes vamos a pegar un pequeño repaso para ver que todo esté correcto y ya estará a punto para introducirlo en el encapsulado he colocado la primera lámpara de neón su terminal de entrada su terminal de salida el de salida une con la primera resistencia en paralelo con la lámpara de neón salida de la resistencia paralelo con dicha lámpara une con la siguiente resistencia paralelo con la siguiente lámpara de neón salida de la resistencia con el otro terminal de la lámpara de neón y ya que no quedaba espacio para colocar la resistencia final del esquema lo que he hecho es sacar un cablecito por el lateral lo traigo a esta parte y sueldo la resistencia de 150 K por lo tanto la entrada de alimentación al circuito estará en un terminal de la resistencia y en el otro terminal de la lámpara de neón que serán los dos que tenemos en este lateral ahora ya podemos colocar el montaje en el tubo para colocarlo en el tubo lo que haremos será pasar los dos cablecillos por un tapón un tapón de los de pata de muebles por ejemplo un tapón de goma el mismo nos servirá para tapar un estremo del tubo me falta un segundo tapón para el otro estremo que ya lo colocaré a posteriori y nada metemos los dos cablecitos por el tubo igualamos los mismos y ahora ya tenemos a punto para poder soldar el montaje colocamos uno de los terminales ahora acercaremos para que se vea bien el proceso de soldadura damos el punto de soldadura de nuestro cableado y una vez frío ya solamente nos queda unir el segundo terminal que hemos quedado que uniríamos con el terminal de la lámpara en lugar de utilizar el agujero más próximo que sería el siguiente más de la parte superior lo que hago es utilizar uno de la parte inferior a fin de darle la máxima separación de los cableados hay que tener en cuenta que en estos dos puntos vamos a tener tensión de 130 230 o hasta 400 voltios según lo que tengamos que medir por lo tanto la máxima separación que podamos dar entre terminales es mucho más correcto y nos da mucha más seguridad que no dejar los cablecillos excesivamente próximos ya tenemos a punto el montaje estiramos ligeramente en el tapón y lo tendremos a punto para introducir en el tubo el tubo he tenido que retocar ligeramente en las soldaduras para que las mismas no quedasen excesivamente grandes y lo dicho ahora ya podemos introducir todo el montaje en el tubo y podemos comprobar el funcionamiento del montaje ahí queda colocado introducimos el tubito y ya tenemos nuestro montaje a punto para poderlo comprobar en una toma de enchufe quitaremos el soldador ahora que ya no lo necesitamos apagamos la luz para que se vea un poco más claramente y ya pues sencillamente introducimos en nuestra toma en nuestra toma de enchufe y al ser 220 voltios los que tenemos tal como veis se iluminan dos de los neones en un vídeo posterior ya haré la prueba con 400 voltios y veremos cómo se iluminan las tres lámparas de neón en este caso iluminamos dos con 400 voltios iluminaremos los tres o con 127 voltios iluminará solamente una pero lo he dicho lo dejo ya para un siguiente montaje donde veremos la comprobación del circuito de todas maneras en vídeo anterior ya tenéis la comprobación del circuito ya visteis que funcionaba y que iba adecuadamente pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya digo no es posible filmar absolutamente todo el proceso ya que saldría un vídeo muy lento de tres cuartos de hora a una hora no merece la pena sencillamente es ir siguiendo el esquema el esquema es muy sencillo muy simple lo tenéis para descargar y nada el tema del fusible en un próximo esquema lo eliminaré ya que realmente se puede suprimir el mismo si tenéis espacio en la placa si usáis una placa ancha lo podéis utilizar es mucho más adecuado pero si no si utilizáis una plaqueta fina como he utilizado yo en este caso el tema del fusible no es necesario colocarlo ya que no cabe pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver